Tras el éxito de Batman Arkham City, Rocksteady se puso a trabajar sin pestañear en la siguiente entrega, algo grande y ambicioso como es de costumbre con ellos. Sin embargo, era algo demasiado grande que requería más tiempo para terminar que lo que Warner estaba dispuesto a esperar, por lo que estos dijeron, ¡Ey! ¿Por qué tenemos que aguantar? Afortunadamente, en vez de apresurar el trabajo del estudio, le encargaron a su propia división de videojuegos que desarrollaran una nueva entrega de la saga Arkham, solo que estos harían una precuela ambientada en Navidad, que nos relataría una noche clave en la vida de un joven Caballero de la noche. Inspirada principalmente en historias como Batman Año 1, Warner Games creó Batman Arkham Origins. Este estudio es pequeño y desde su creación, su lista de juegos es muy corta, siendo más un equipo de apoyo que se encargó, por ejemplo, de portear Arkham City en Wii U, o también después se encargaron de desarrollar el DLC de Batgirl para Arkham Knight. Y desde entonces, no hemos sabido mucho de ellos. Hoy son los responsables que nos traerán pronto Gotham Knights, pero parece que no les encargan la gran cosa. Su propuesta de una precuela de Arkham Asylum era la de un Batman en su segundo año como vigilante, el cual, una noche buena, se topa con una recompensa de millones de dólares por su cabeza, ofrecida por Máscara Negra, por lo que hay un grupo de villanos que aparecen para cobrar el dinero. Es así como nos encontramos con ocho asesinos, Deathstroke, Sheeva, Deathshot, Copperhead, Luciérnaga, Bane, Cocodrilo Asesino y el mejor jefe de la historia junto con Misterio de Spider-Man 2, el electrocutor. A ver, el uso de cada uno de estos está bien, aunque tanto Sheeva como Deathshot estarán en misiones secundarias. Las batallas de jefe muestran una mejora considerable en comparación con las del primer juego, pues sin ser la gran cosa o incluso llegarle a, por ejemplo, la de Mister Freeze, lograron que al menos sean divertidas de superar, con diferentes dinámicas que al menos las convierten en encuentros únicos y vistosos. Algunas incluso tiran más al espectáculo, como es el caso de la de Deathstroke, mientras otras requieren más habilidad en los movimientos de combate. Te guste o no, supieron resolverlas para que cada una se sienta única y eso es un mérito que hay que sostenerle bastante bien. Eso sí, creo que ninguna salvo la de Bane se puede considerar realmente difícil, así que no vienes aquí por un reto, sino para divertirte. Todo muy bonito inspirado en la Navidad, pero tenemos que mencionar al elefante en la habitación. Pues al inicio, este se vendió como un juego con la historia donde nos enfrentaríamos a Máscara Negra, el gran mafioso de Ciudad Gótica, y por ahí metido, ahí como medio secundario, iba a estar el Guasón. Sin relación aparente entre ambas historias, pero ¡oh sorpresa! Porque resulta que ambas tramas estaban muy conectadas, provocando que esto sea otra vez un Batman contra el payaso psicópata. Que, a ver, no está mal, en un momento más hablaré de la calidad de la trama, pero se siente cansado que después de cerrar el ciclo entre ambos en la entrega pasada, ahora otra vez los vemos pelear. A ver, conecta bien al ser la primera vez que se conocen, pero me genera conflicto que el payaso no permite que otros antagonistas se puedan desenvolver por su cuenta sin quedar opacados. Este es un conflicto con el que todo DC está cargando desde hace unos años, y no está mal señalarlo de vez en cuando para que no se nos olvide. Aunque hay uno que es la excepción a esta regla, pero paciencia que ya iremos a eso un poco más adelante. Eso viéndolo desde afuera, pero por dentro, de hecho... ¡Dios! La historia es muy buena, tiene mucha carne. Me atrevo a decir que es mejor que la de cualquiera de los juegos que nos presentó Rocksteady, y recordemos que allá tenían a Paul Dini, no era cualquier cosa. Para este, en cambio, contrataron a Corey May, que para quien no lo tope, tiene bastante historia, pues trabajó en dos juegos de Príncipe de Persia, así como en la trilogía de Ezio. Este tipo sabía lo que hace y se notó cuando le dieron Batman Arkham Origins, donde a pesar de tener más personajes, se nota mucha más coherencia en comparación con los dos títulos anteriores. Por ejemplo, la forma en la que involucran al Joker acá es mucho más orgánica que en City, donde parecía que había que meterlo solo porque vende. Acá su participación encaja con la de alguien que está ganando poder en un nuevo territorio. Además de explorar sus orígenes y motivaciones para que se sienta atraído al ser murciélago y el jugador lo sienta como algo natural. Independientemente de eso, me sorprende lo bien que funciona este juego como precuela, porque termina explicando detalles tan sutiles que, por ejemplo, en Arkham City, parece que suceden porque sí. El payaso tenía posesión del recinto Sionis, y acá sabemos por qué. Y no solo con él, el otro villano principal es Bane. Y recordemos que estábamos post The Dark Knight Arises, por lo que había mucha gente que lo tenía en alta estima, por lo que la visión del público ajeno a los cómics en ese tiempo era muy distinta a lo que presentaron en Arkham Asylum, donde parecía más un matón gigante. En Origins se aprovechó esta historia para mostrarnos al tipo en todo su potencial, tanto físico como estratégico, incluso contando con uno de mis momentos favoritos de toda la franquicia. Y de paso explican, por ejemplo, cuáles fueron los orígenes de la fórmula Titán, y también por qué parece que está medio menso en los siguientes juegos. Da miedo ver cómo muchos puntos terminan conectando tan bien, pero hay un conflicto en todo esto. Es cierto que la parte más importante y la que da nombre al videojuego, de hecho, es la que menos se toca. Si bien se deja claro que el origen de Arkham es porque necesitan un psiquiátrico para hacerle frente a todas estas nuevas amenazas con problemas en la cabeza, la mayoría de la acción se va a desarrollar en Gótica y en la prisión de Blackgate. En realidad, lo referente al origen del asilo no se menciona sino hasta los créditos finales a modo de easter egg, lo cual sí está raro. Pudieron introducir algún audio muchísimo antes en primer plano o alguna entrevista en las noticias. Olvidemos eso y pensemos que no es la historia más compleja, pero explora puntos importantes en el por qué ser un vigilante con capucha en la ciudad es muy difícil y qué es lo que motiva a Bruce Wayne a continuar, y hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir con su promesa de salvar gente. En cuanto a historia y narrativa, es una experiencia muy disfrutable que sabe manejar bien los giros para que estos sorprendan a propios y extraños. Lástima que se desarrolla durante una sola noche, porque pasan tantas cosas que habría sonado más lógico ver que la trama tomara lugar en una semana entera, no sé, entre Navidad y Año Nuevo, pero esto no sucedió. Esto solo me parece un detalle, de resto me parece que toda la historia está mejor manejada. Además, Rocksteady fue consultor, por lo que todos los eventos de Arkham Origins son canónicos. Aclaro este punto porque hay algunos que hasta la fecha dudan de este hecho, y es porque el cambio de estudio se considera bastante fuerte. Pero tranquilos, ya hablaremos de Knight en el futuro. Por cierto, ¿recuerdan la meta de los 5 mil likes? Pues, ¿qué creen? Ya se la saben, papacitos. 5 mil likes para que hablemos lo más pronto posible de Arkham Knight y terminemos la saga. Si quieren con eso, o como regalo de Navidad, no sé, lo que ustedes quieran. Ahora, en cuestión al gameplay, acá el juego flojea bastante puerco. En primera es porque se contradice varias veces, pues tenemos un vigilante menos experimentado, pero al mismo tiempo te dan el control y estás más roto que en Arkham City. El buen Dayo llama a esto disonancia ludonarrativa. Yo lo llamo flojera para desarrollar, punto. Hay algunas herramientas que no están disponibles, siguiendo un poco de coherencia, y dejan indicios de que algunos como el lanzacables, son prototipos, y así. Sin embargo, en cuestión al combate y el sigilo, no hay ninguna diferencia. El esquema es igual de cómodo. Lo cual está bien, pero genera sentimientos encontrados. Hay una cinemática en la que a Batman se le va la mano y duerme alguien de apretarlo tan fuerte, pero cuando estás tú en el control, eres perfecto. Entiendo la idea de que el jugador debe sentirse poderoso, pero oye, no puedes hacer estas cosas así. Es todo un reciclaje a Arkham City, pero más grande. Literalmente, el mapa es el mismo, solo que le agregaron un puente y otra sección de gótica para dar la ilusión de poder visitar la ciudad, que luego veremos que no era ni un 20% de la misma. El combate se mantiene sin aportes importantes, más que los guantes eléctricos que te van a servir para dar un power-up momentáneo donde cualquier rival será vulnerable. Eso sí, se quemaron el coco con la variedad de enemigos, porque además de los conocidos, agregaron tipos que saben artes marciales y que requerirán dominar el contraataque, o los grandulones que son esponjas de daño y no se inmutan con tus ataques. El sigilo tampoco tiene el gran cambio. Regresan con más frecuencia los criminales que interrumpen la visión de detective, lo cual está bien, las gárgolas explosivas y otros detalles que ya venían desde el juego anterior. Además, tenemos un nuevo gancho que amarra automáticamente a los enemigos, pero nada fuera del mundo. En serio, se vieron muy perezosos a la hora de experimentar. No hay nada aquí que se sienta único y recordado. ¡Ah no, esperen! Esto último es y no es cierto, pues introducen una versión más evolucionada de la visión de detective, donde tendremos que conectar varias pistas para recrear una escena del crimen. Esto visualmente es genial y te encuentras con cosas verdaderamente raras e interesantes que desentrañar. Aunque tampoco es la gran cosa, porque te la vas a pasar oprimiendo el botón y las pistas aparecen automáticamente. Quizás se pudo jugar más con la idea y que fuera, por ejemplo, el jugador el que tuviera que acomodar los acontecimientos en orden cronológico para armar la historia. Era mucho pedir, al parecer. Al final, nos quedamos con una buena idea, pero con una ejecución bastante torpe. Aunque considerando que los anteriores tampoco echaron demasiada carne en el asador en este apartado, debo admitir que al menos esta parte en Origins se siente un poquito más dinámica y no nos excluye tanto de la investigación. Lamentablemente, ya es un bache por el que tiene que estar pasando la saga. La parte de investigación siempre termina sobrando o siendo disminuida a seguir un rastro. En Origins les damos puntos porque al menos estamos más presentes. Ahora, no dejemos fuera uno de los apartados más importantes, y es el sonido. El soundtrack está bien, no tengo nada más que decir. Es pegajoso, navideño y demás. Ayuda a ambientar perfectamente la ciudad y los combates. Pero quiero que platiquemos de otra parte importante en el sonido, y es que al tener personajes más jóvenes, se realizó un cambio de cast principal. Y está bastante bueno. En inglés tenemos a Roger Craig Smith, o sea, el gran Ezio Auditore de Florencia, y como el Joker, Troy Baker, que le da altino al timbre de Mark Hamill. Al punto de que no sé ustedes, pero hay momentos en los que yo los escucho tan similares que ni me doy cuenta que son personas distintas. Ahora, para los de Latinoamérica, hay un punto curioso que señalar. Como sabrán algunos, Arkham City originalmente iba a contar con un doblaje en español latino. Lamentablemente, tras bastante trabajo, parece que Warner se echó para atrás con esto y nos quedamos con las ganas y la curiosidad. Sin embargo, para Origins se cambió de parecer y contó con un doblaje muy competente. Ok, más o menos. A ver, esto no quiero que suene como que lo odio porque te acostumbras al fin y al cabo, pero Darío Ripple como Joker sí se escucha bastante raro. Y se nota fuerte la diferencia a, por ejemplo, tienes a Itzy Dudkevich como Batman, un actor de doblaje que se dedica de lleno a doblar, y luego tienes a un Star Talent en el villano principal. Y no sé ustedes, pero hay algunas voces que a la fecha me suenan muy extrañas en personajes secundarios. Estoy hasta aquí de mierda. Candy. Se acaba de ganar unas patadas. No es la regla, de hecho la mayoría de todo el cast suena de piolas. En cuanto al apartado gráfico, tengo algunos conflictos, pues en la versión de Xbox 360 todo corre bastante bien, pero en PC hay unos errores de optimización muy importantes. Por algún motivo, al tener todo el juego en máximo, hay muchos problemas para cargar texturas, y es que resulta que tienes que entrar en los archivos del juego y modificarlos para que se vea bien. Pero si nadie te dice, ni te enteras y parecerá que estás jugando en PlayStation 1. Ignorando esos conflictos, de resto, corre muy bien. Batman Arkham Origins es un juego complicado. Es más de lo mismo, solo que más grande y con un mapa atascado de cosas por hacer. Enemigos en cada esquina y una historia que hasta eso es buena. El problema es que en gameplay no hay aportes significativos. Hasta las misiones del acertijo se sienten iguales, solo que en vez de trofeos, desbloqueamos archivos corruptos. Además, se agregan torres de Ubisoft para el desplazamiento rápido. Y no sé ustedes, pero pasar por el puente una y otra vez es muy cansado. No quiero que se me malentienda, este juego me gusta, pero no es perfecto. Arrastra varios conflictos importantes que no podemos dejar de lado. Se entiende porque fue hecho por un estudio secundario que no podía modificar muchas cosas para así no afectar a la franquicia principal de Rocksteady. Pero estoy seguro que de no ser por la historia, nadie se acordaría de este título. Aún así, funciona. Vamos, que es lo mismo que Arkham City y ese juego es una verga. Entonces, pues meh, no está mal. Sin no olvidar que la ambientación navideña es perfecta para estas fechas, convirtiéndolo en una visita obligada cada año. Además de tener un modo que me encanta, yo soy la noche donde si te mueres, tu partida se reinicia desde el inicio de la historia. Sin no olvidar el modo desafío que continúa explotando el contenido del juego. Además, los usuarios de PC tienen acceso al DLC de Deathstroke de forma gratuita, que te va a permitir utilizar al cazarrecompensas. Eso sí, me hace bastante ruido porque es literalmente el personaje de Robin de Arkham City reciclado con la skin de Deathstroke. Pero fijamos que no pasó nada. Por último, les recomiendo pagar por el pase de temporada, ya que vendrá incluido el DLC de Mr. Freeze, el cual está buenísimo. Y me hubiera gustado platicarles del multiplayer, porque sí, para quien no lo recuerde, Banda era 2013. God of War, Assassin's Creed, Batman Arkham, todos necesitaban un multiplayer a inicios de la década. En este podías encarnar tanto a un matón, como al caballero de la noche acompañado de Robin. Y no era la gran cosa. Estaba entretenido, me llegué a echar algunas partidas en su día, pero no se sostenía por su propia cuenta. Además de que dejaron de agregarle contenido y personajes, que es que es necesario para mantener estos multiplayer vivos durante bastante tiempo. Quizá este fue el motivo por el que no le metieron tanta carne a la historia principal. Lo cual me parece triste, ya que de no haber perdido tiempo por allá, quizá el modo individual se habría visto beneficiado. Pero ahora sí que esas son historias What If? que nunca en la vida vamos a conocer. De cualquier forma, este juego no busca ser una experiencia sobresaliente. Solo quiere que te entretengas y que un fanático del caballero de la noche se sienta a gusto. Y lo logra con creces. Además, sirvió para calmar las aguas, ya que la verdadera tercera entrega tardó cuatro años en estar lista. Y lo que venía con ella no tenía precedentes, por lo que la paciencia era lo mejor que un fan de DC podía tener en 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!